Hace más de 4.000 años en la región que los griegos conocían como Bactria y Marguiana, actualmente al norte de Afganistán y el sureste de Turkmenistán, existió una civilización en el Oriente Antiguo. Un territorio vasto pero interconectado que en los siglos de cambio del tercer al segundo milenios anteriores a nuestra era había creado una red de rutas por las que circulaban no solo mercancías, sino también animales, personas e ideas. Conectando a Asia Central con la Anatolia de las colonias asidias, Mesopotamia, las ciudades elamitas de Irán, los puertos del Golfo Pérsico y la civilización del Valle del Indo. El control de estas rutas comerciales y los bienes que se transportaban hicieron de esta civilización muy rica y más próspera que el propio Egipto. Ella fue la última de las antiguas civilizaciones en ser redescubierta e incluida en la historia junto con las civilizaciones del Antiguo Egipto, la Mesopotamia, el Valle del Indo y del Río Amarillo. La civilización del Oxus fue encontrada en los años 70, pero debido a la Guerra Fría se debió esperar hasta los años 90 para ser presentada al mundo. Esta civilización fue nombrada como Complejo Arqueológico Bactriamargiana también conocida como la Civilización del Oxus. Prosperó durante unos 600 años y luego desapareció por completo al parecer sin ningún legado cultural, literalmente estaba perdida de la historia. ¿Cómo fue que la civilización del Oxus prosperó a tan altos niveles culturales y económicos? ¿Por qué no sabíamos de la existencia de esta increíble civilización antigua que fue fundamental en el comercio de Asia Central con Mesopotamia y el Valle del Indo? ¿Cuáles han sido las dificultades que rodearon su descubrimiento e inclusión en la historia de las más antiguas civilizaciones del mundo? Mira este video hasta el final y sorpréndete con la increíble historia de la civilización perdida del Oxus. Antes de comenzar no olvides apoyar al canal, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos y familiares. El Complejo Arqueológico Bactriamargiana ha sido datado recientemente entre los años 2250 a 1700 a.C. Es la designación arqueológica moderna para una civilización de la edad del bronce del Asia Central. Aunque puede llamarse la civilización del Oxus, aparentemente centrada en la parte superior de Amudaria, es decir el río Oxus que se ubica en Bactria, actualmente el norte de Afganistán. La mayoría de los sitios urbanos del complejo están realmente ubicados en Marjana, actual territorio de Turkmenistán, en el delta del río Murgab y en Copet en la cordillera Dag. Un solo sitio conocido como Dasli se encuentra en el sur de Bactria. Los sitios del Complejo Arqueológico Bactriamargiana fueron descubiertos y nombrados por el arqueólogo soviético Víctor Sarianidi cuando estaba excavando en el norte de Afganistán. Las excavaciones de Sarianidi desde fines de la década de 1970 en adelante revelaron numerosas estructuras monumentales en muchos sitios, fortificadas por impresionantes muros y puertas. Los informes sobre el complejo se limitaron principalmente a las revistas soviéticas. Occidente desconocía en gran medida estos hallazgos hasta que el trabajo de Sarianidi comenzó a traducirse en la década de los años 90. La mayoría de los voluminosos estudios realizados sobre la civilización del Oxus todavía está en ruso. En noviembre de 2020 se publicó en inglés el libro El Mundo de la Civilización del Oxus que sintetiza todo lo descubierto hasta ahora sobre esta fascinante civilización. Un estudio de seguimiento realizado por Narasimhan y sus coautores en 2019 sugirió que la población principal del Oxus se derivaba en gran medida de los pueblos locales anteriores de la edad del cobre que a su vez estaban relacionados con los agricultores prehistóricos de la meseta iraní y en menor medida con los primeros agricultores y cazadores de Anatolia y recolectores de Siberia Occidental. Es muy probable que la civilización del Oxus surgiera de las montañas Copetag, específicamente de la cultura namazga que había existido en esa área desde el Neolítico del Asia Central. Hay algunos fragmentos de cerámica del periodo 3 de la cultura namazga y es probable que la agricultura se desarrollara en esta región, pero hubo una brecha de algunos siglos entre la evidencia del namazga 3 y lo que se convertiría en los sitios de la civilización del Oxus. Una civilización que se remonta a 4000 años, a la época de las primeras grandes sociedades fluviales que florecieron a lo largo de los ríos del Nilo, del Tigris y el Eufrates, el Indo y el Río Amarillo. Ubicado en las inmediaciones del río Murgab, que viene desde Afganistán y que una vez entra en Turkmenistán se dispersa poderoso hasta desaparecer en las arenas del desierto Karakum, donde por años y hasta cerca de su muerte el arqueólogo Víctor Sadiamidi realizó sus excavaciones. Las arenas negras del Karakum guardan los vestigios de lo que fue el asentamiento más grande de toda la civilización del Oxus, Gonurtepe, situado en una pequeña colina en el margen derecho del cauce del río Murgab. El sitio de Gonurtepe es el más grande y más extensamente excavado, es a través de este particular centro urbano que podemos estar mejor informados sobre la civilización perdida del Oxus. Sabemos que cultivaban una gran variedad de cereales, incluido el trigo, la cebada y el mijo. Las uvas aparecieron por primera vez en Asia Central durante este periodo, las ovejas y las cabras eran los animales domesticados más comunes que se mantenían como sustento, pero también aparecen evidencias de cerdos y asnos. Las instalaciones de la zona norte descubiertas por Sadiamidi están compuestas de un recinto fortificado de adobe, un palacio y varios templos. Según su descubridor, estos estaban organizados en torno a altares de fuego, lo que convertiría a esta cultura en la primera en aportar el culto del fuego, que sería posteriormente adoptado por el zoroastrismo. Entre los elementos ceremoniales que se encontraron se hallaron calderos y platos con restos de diversas plantas que habrían sido utilizados para preparar una bebida ritual llamada Soma. Esta bebida está mencionada con ese nombre en el Rig Veda de la tradición hindú temprana y con el nombre de Ahoma aparece en el Avesta una colección de textos sagrados de la antigua Persia. En la zona sur del complejo se encontró un templo que se cree que sería para el culto del agua. Hacia el oeste se encontró un gran cementerio, que fue excavado durante 10 años y donde se identificaron casi 3.000 tumbas. Por último, hacia el este se hallaron 8 tumbas reales en forma de casas subterráneas, dotadas de pozos de agua independiente, y donde al parecer fueron sacrificados animales y sirvientes para acompañar a los reyes difuntos en el entierro, pese al saqueo de las tumbas en tiempos antiguos, aún fue posible hallar algunos ejemplos de arte, pequeñas piezas de oro y restos de mosaicos con composiciones narrativas. Algo muy particular es que todos estos vestigios parecen estar sobre suelo virgen, esencialmente en lugares donde había poca o ninguna evidencia de habitación previa. Los artefactos encontrados y los sitios descubiertos tuvieron una corta duración de sólo unos pocos cientos de años. También se han hallado recipientes de arcilla cruda y de cerámica, y objetos importados, algunos sellos cilíndricos de origen mesopotámico y un sello cuadrado posiblemente proveniente de Jarapa, en el Valle del Indo. Muchos artefactos en realidad han sido recuperados de cementerios árticos que tienden a ser extremadamente numerosos en el Asia Central, aunque lamentablemente alrededor del 80% de los cementerios en el norte de Afganistán han sido saqueados. Pero es sorprendente porque el gran volumen de material que los arqueólogos han recuperado no aparece antes o después de la civilización del Oxus. A partir de la evidencia que se ha descubierto, esta cultura probablemente se entienda mejor como una basada en el comercio y funcionando como intermediaria en la manufactura y comercialización de estaño, cobre, bronce fundido, aceite y muchos otros productos. Los sitios mesopotámicos han revelado que el estaño utilizado en la creación de ese bronce vino de Asia Central, especialmente del Hindu Kush, y las montañas de Pamir, sabemos de la presencia del comercio de estaño ya que fue registrado activamente por los escribas mesopotámicos en escritura cuneiforme. Las personas de la civilización del Oxus eran muy hábiles para trabajar en una variedad de metales, incluidos el bronce, el cobre, la plata y el oro. Esto se atestigua a través de los muchos artefactos de metal que se encuentran en los sitios. La civilización del Oxus ha estado fuertemente asociada con la civilización del Valle del Indo y la cronología del Valle del Indo se utiliza muchas veces para dividir los periodos de la civilización del Oxus. Se descubrieron elementos del Oxus en los sitios del Valle del Indo en los años 40 antes de saber de su existencia, y el descubrimiento posterior de artefactos del Valle del Indo en sitios de la civilización del Oxus en los años 70 y años 80 especialmente en Jarkutan y Gonurtepe, donde fueron encontradas cuentas talladas en marfil, sellos de tigres de bengala y cerámicas del Valle del Indo, que atestigua firmemente las conexiones entre ambas civilizaciones. Lo más probable es que fueran grandes socios comerciales. Los expertos no están realmente seguros si se trataba de una civilización con escritura, por lo que tenemos información muy limitada. Pero lo que parece ser evidente es que la civilización del Oxus era el centro de una vasta red comercial mucho antes de que existiera la Ruta de la Seda y antes de que los grandes imperios de la antigüedad clásica prosperaran. Una red comercial que se extendió desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y pasando por el Valle del Indo. Y es que, pese a no tener escritura conocida, la arqueología revela una civilización plenamente desarrollada, con arquitectura monumental y una enorme cantidad de valiosos artefactos que no sólo evidencian una artesanía de alta calidad. Con no sólo un notable trabajo del metal y de las gemas, sino que también del dominio de una iconografía con un imaginario complejísimo y de un universo religioso que como audazmente supo ver Sarianiri, es seguro que contengan muchas de las claves para entender los orígenes de los cultosarios posteriores. Es difícil decir mucho sobre los aspectos políticos y religiosos de la civilización del Oxus, la evidencia de la vida diaria aún no se ha estudiado adecuadamente. Por el momento, sólo tenemos evidencia muy limitada de cosas como talleres artesanales, algo crucial debido a la intersección de rutas comerciales transregionales en el área. No hay suficiente evidencia para crear algún tipo de consenso académico, por lo que mientras algunos especialistas ven los centros urbanos como entidades políticas individuales, otros opinan que el sitio de Gonurtepe era la capital de un protoestado, en ese caso, entonces sólo parece haber prosperado por un periodo de 350 años. Luego los sitios comenzaron a reducirse poco a poco. La parte norte de Gonurtepe parece haber sido totalmente abandonada. En la actualidad el área es bastante seca, pero se sabe por estudios climatológicos que la civilización del Oxus surgió en la región durante una megasequía de más de cuatro años, que parece haber sido tan devastadora que se le atribuye haber ayudado a derribar al Imperio Acario. A pesar de esto, la zona de la civilización del Oxus parece haber sido en términos relativos bastante más húmeda, no era una región completamente exuberante, pero sí era más que un área desértica salpicada de oasis. Se tiene evidencia de abundante vida, resultado de una combinación de zonas húmedas, marismas alados y desierto. En el área se han encontrado recientemente restos arqueológicos de gacelas, jabalís y asnos. La civilización del Oxus parece haber comenzado a declinar en el periodo que se prolongó desde los años 1700 al 1500 antes de Cristo. Existe evidencia de un cambio climático generalizado, específicamente una serie de sequías y el calentamiento general del ambiente, algo que no sucedió de repente, sino que fue un proceso que duró unos cuantos cientos de años como mínimo. Lo que significa entonces es que la región habría comenzado a volverse inhabitable y de esta época hay cada vez más evidencia de pastores que vivían alrededor de los sitios del Oxus. Alrededor del año 2000 antes de Cristo comenzaron a aparecer tumbas en el territorio del Oxus que contenían cerámica y armas tanto del Oxus como de Andronovo, que parecen demostrar que la gente de la región probablemente se había estado moviendo hacia las zonas de la civilización del Oxus. Más recientemente un estudio genético escrito por Perle Guarino Vignion, publicado en 2022, confirma la mezcla entre los grupos locales del Oxus y las poblaciones relacionadas con Andronovo, al final de la civilización del Oxus. Este documento considera que el pueblo Yagnovi actual, que vive cerca del río Serapsan, en Tayikistán, es descendiente de un pueblo similar a Andronovo que se hizo cargo del Oxus alrededor de los años 1800 al 1500 antes de Cristo. La civilización del Oxus se perdería en la arena del tiempo, pero de la combinación de la civilización del Oxus, los hablantes indoarios y los sobrevivientes de la civilización del Valle del Indo, surgirían nuevas culturas que, en muchos sentidos, todavía siguen con nosotros aún hoy en día. Es innegable que la civilización del Oxus tiene un lugar importante en la historia de las antiguas civilizaciones fluviales, siendo una de las civilizaciones más ricas y prósperas de la edad del bronce, que por ahora sigue siendo una desconocida de la historia oficial. De hecho, en 2010 la UNESCO publicó los seis volúmenes de la historia de las civilizaciones del Asia Central, y apenas si se incluyeron referencias a la civilización del Oxus. Sin duda son muchas las preguntas que nos quedan aún por resolver de esta impresionante cultura. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Conocías la existencia de la civilización del Oxus? ¿Qué crees que pasó con ella? ¿Por qué siguen perdidos de la historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y si el video te gustó, no olvides darle un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal para que no te pierdas un solo video de la serie Civilizaciones Perdidas. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.